MATERNIDAD Hoy nuestra maternidad cumple 90 años. Estamos transformando nuestro hospital, incorporando nuevas tecnologías, recuperando áreas y poniéndolas en valor. La restauración y puesta en valor del subsuelo de la Maternidad Nacional se llevó a cabo el día 21 de mayo del año 2021. En la actualidad, la Maternidad Nacional cuenta con un mamógrafo de última generación, garantizando así una atención de alta complejidad integral y segura, ayudando a la mujer en la detección precoz del cáncer de mama. Este hospital universitario cuenta con ambulancias de alta tecnología y completamente equipadas. Fueron adquiridas en el mes de mayo del año 2019. Sus quirófanos fueron recondicionados y se realizaron grandes mejoras. Se instalaron nuevas luminarias LED, un nuevo sistema de agua frío-caliente. Se realizaron arreglos de mampostería, pinturas, aberturas, ventanales, entre otros. Además, se realizó la compra de una lámpara sialítica destinada a la sala de operaciones. Se construyeron nuevos consultorios con el objetivo de brindar mejor calidad de atención a los pacientes que visitan y confían en este histórico hospital. El 20 de agosto del año 2021 se llevó a cabo la recuperación edilicia de la segunda cátedra de patología en la maternidad nacional. Un área completamente renovada para los docentes y estudiantes. En mayo del 2019 se llevó a cabo la inauguración de la sala de internación número 10. Una sala completamente equipada con tecnología de primer nivel y un ecógrafo de última generación para la internación de pacientes. El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología cuenta con un moderno hospital de día. Un espacio de atención para pacientes ambulatorios. Esta institución polivalente de alta complejidad lleva adelante tareas docentes de investigación y de asistencia. Se desarrollan actividades académicas tanto de grado como de posgrado. El Aula Magna es el espacio más emblemático de este hospital, donde se transmiten conocimientos y valores y donde se forman a los nuevos profesionales. Quiero agradecer a todo nuestro personal, docente y no docente, que gracias a su compromiso, trabajo y dedicación, hacen que nuestra querida maternidad sea ejemplo y un hospital de referencia, tanto para la provincia como para todo el país. Muchísimas gracias por toda su dedicación y trabajo. Gracias. 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 Gracias.